desde el mundo te veré presentamos nuestro segmento quisiera ser como él o como ella me piensa debe ser el come ley o come lui y hoy tenemos un actor venezolano quien se ha dado se ha destacado por sus grandes papeles en la industria de hollywood pero tenemos que hablar de edgar ramire quien se hizo a conocer en venezuela edgar ramire actor venezolano quien se dio a conocer por su personaje de cacique en la telenovela cosita rica esta telenovela tuvo 270 capítulos es uno de los actores que desde el 2005 está dando mucho de qué hablar en hollywood rompiendo barrera teniendo varios personajes en diferentes cintas muy importantes como es la chica del treno point y también eclipse este actor venezolano quien está representando a todos los latinos en lo que es hollywood podemos decir que es muy meritorio de quisiera ser como él o como ella en su línea de vestir no se puede nada de qué decir siempre va intacto a todas las alfombras rojas que ha tenido el placer de ir es un hombre de tendencia porque como puede ser muy formal todo lo que se pone le queda bien este actor venezolano es conocido también por su papel en la serie como janni versage una serie que ha sido muy controversial en los últimos años pero también por su trabajo ha sido premiado con un césar y un alma word en su carrera se ha hecho merecedor de una nominación por parte del sindicato de actores de los eeuu un globo de oro y dos emini este es un actor que podemos decir que queremos ser como él hoy queríamos hablar de edgar ramírez en quisiera hacer como él o como ella no ha escatimado esfuerzo cuando se habla de la lucha que está pasando venezuela siempre ha estado presente y siempre su voz se ha hecho notar no se pierdan más de proyección de moda y hasta aquí nuestro segmento quisiera ser como él o como ella me piensa debe ser como ley o como el uy sigan la proyección de moda el verano romano da inicio cuando el tépere pone a su disposición lo que son las actividades y el programa teatral musical y cinematográfico lleno de cultura entre el puente sublicio y el puente sisto estas son algunas de las actividades que hacen los romanos y los visitantes de la misma los turistas que pueden apreciar toda la paseada por lungo tévere y también subir al restaurante bar quien da una paseada entre el lungo tévere también otra de las actividades que realizan ya que cada año la ciudad romana se llena de turistas que vienen de todas partes del mundo para apreciar sus monumentos sea el coliseo sea sus fuentes como la fontana de trevi la plaza de españa entre otros el museo vaticano son algunas de las atracciones que los turistas y hasta los mismos residentes romanos se deleitan de disfrutar entre medio de tanto calor pero no todos no solamente estos sino que no se puede quedar ir al mar y a los bañarios sea en la piscina sea los diferentes las diferentes playas no pueden quedar atrás los eventos que se realizan entre familias como son matrimonios bautismos primeras comunión pudiendo disfrutar todas las localidades que se pueden hacer actividades al abierto gracias tuti gracias a todos los televidentes de proyección de moda tv y cada día le traeremos más contenido todo este material se está diventando más rico porque nosotros lo que queremos es hacer una sinercia y que ustedes desde toda parte del mundo sigan proyección de moda tv y no se pierdan cada semana traeremos un contenido variado si en italiano si en español lo depende lo que estemos haciendo esta vez le quise hablar un poquito de lo que es las actividades que se realizan aquí en la ciudad de roma en verano sean los turistas sean los mismos italianos que se mueven de diferentes lugares pero le digo no se pierdan proyección de moda por mi canal de youtube chris elis polinari en instagram chris elis martínez por mi canal de youtube un besito y hasta la próxima